Más de un centenar de tenientes gobernadores fueron convocados a una jornada de capacitación con el fin que conozcan bien sus funciones. Pero lo que nos sorprendió fue que la mayoría de los capacitados quisieron opinar sobre la primera dama de la nación, Nadina Heredia, a quien perciben como quien toma las decisiones en Palacio de Gobierno. Algo más sorprendente es que, siendo dependientes del Ministerio del Interior, ellos no saben quién es el titular de esta cartera ministerial. Hay que recordar que los tenientes gobernadores son representantes del Presidente de la República.